Envejecer Ese brillo salvaje en los ojos Entretener con un digno sábarfeo Nada más Dejar cantar al corazón Entretener con un digno sábarfeo Nada más Dejar cantar al corazón Rock, suave, comprio de cuchillo Rock, suave, legante, sensual Rock, suave, un beso en la garganta Rock, suave, felino y animal Rock, suave, rock, suave, rock, suave Rock, suave, rock, suave, rock, suave, rock, suave Y sugerir ese fondo peligroso que hay detrás Mantener orgullo y equilibrio Individual Pelear hasta ser un homicida De nada más Y nada más Por ser mi dueño y poder cantar Pelear hasta ser un homicida Y nada más Por ser mi dueño y poder cantar Rock, suave, comprio de cuchillo Rock, suave, legante y sensual Rock, suave, comunes, moquín y alpaca Rock, suave, felino y animal Rock, suave, rock, suave, rock, suave Rock, suave Rock, suave, rock, suave, rock, suave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.